Chinga la madre, ay como dos mil dólares, se pasan delante, eh, ay wey ya, ya vamonos wey, eh, no, no estoy llorando vato, no, vamonos, ah no, es que la neta me pongo malas wey, mira, me acaba de llegar un mensaje de mi tía, que los 15 años de la Natalia Guadalupe son la semana que viene y son dos mil dólares lo que me tocó, ay ya se, y que quieres que le diga, como le digo que no, no, mi hermana en el trabajo me mandó un mensaje también, que sus hijos ya no tienen zapatos, como ves, son chingaderas, mira yo les ayudo no hay pedo, pero cuando el dólar está a 21, oye, ahorita ya casi medio cheque nomás para ellos, no, ya nomás del, y luego la renta, luego los biles, todo, ya se, no estoy chillando, a eso vine, ya se, pero mira, y aquí ya llevo 200 dólares, que dejo todo, o ellos o yo, que hago, ay, pues no dirás, ya ni quiero nada, voy a dejar todo la chingada, ya me quiero ir pa' mi puto